¡Oju, oju, oju! Se viene, se viene uno de estos vídeos improvisados de los míos donde doy mi opinión del tirón, vaya. A ver, un poquito de contexto sin mucho texto. Recientemente hubo una polémica entre los youtubers Odio Tu Pos y el gato Félix 300. Ambos hacen vídeos de opinión con la diferencia de que uno suele hacer sus vídeos con un gameplay de fondo y el otro prefiere explorar las posibilidades creativas que le ofrece el vídeo con edición, animaciones, ilustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. A día de hoy ya se ha solucionado este tema, pero no he podido evitar darme cuenta de que parece existir una especie de tensión entre estas dos metodologías a la hora de hacer vídeos. Y sí, he dicho metodología. Por lo tanto, en mi más sincera opinión, pienso que no tiene ningún sentido compararlos. ¿Por qué? Pues en verdad es muy simple. Empezando por las videocríticas o vídeos de opinión, como queréis llamarlo, con un gameplay de fondo, primero que nada es evidente que tienen otra intención. No basan el contenido de su vídeo en lo que se ve en el vídeo. Basan su contenido en lo que dicen en el vídeo. En otras palabras, hay algunos vídeos de este tipo, no todos obviamente, que podrías ponértelos de fondo como el que escucha la radio e igualmente te enterarías de todo lo que están hablando. Y es así porque muchas veces no tiene nada que ver lo que se está hablando con lo que estás jugando. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si tú, por ejemplo, vas a hacer una crítica sobre, yo qué sé, Cyberpunk 2077, pues es coherente que de fondo pongas tu partida jugando a ese juego del que estás hablando. Un ejemplo de esto es Joseju, por ejemplo, vaya. Pero si tú haces un vídeo cuyo título es Mi opinión sobre la paella valenciana y de fondo te pones a jugar al Tetris, como que me da igual que seas el campeón del mundo de Tetris. Yo le he dado click a este vídeo para enterarme de tu opinión sobre la paella valenciana, como es lógico, vaya. A mi parecer el gameplay importa muy poco, lo que importa es lo que digas sobre ese tema en ese vídeo. Yo qué sé, por ejemplo, Drake Out tiene vídeos hablando de salseos varios y de fondo se pone a jugar al Pato Donald, ¿no? No tiene nada que ver, pero tú lo ves porque quieres escucharle hablar sobre el salseo en cuestión. Pero vamos, lejos de sonar como que quiero quitarle prestigio a esta metodología, el hecho es que es una forma bastante sencilla y rápida de sacar un vídeo y hablar sobre un tema, porque el contenido de fondo ya lo tienes y lo has hecho jugando. Pero insisto, aunque ambos sean vídeos de análisis, críticas y opinión, no tiene sentido compararlos porque, como he dicho, la metodología no tiene nada que ver. Ambos tienen un argumento, pero comparar el contenido es como comparar a hacer una paella valenciana con hacer una hamburguesa con queso. ¿Ambas son comida? Sí. ¿Ambas pueden estar buenas? Sí. ¿Se preparan igual? No. No tienen nada que ver. El caso de las videocríticas que se han trabajado la edición, las animaciones, las ilustraciones, etc, 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 para su vídeo, simplemente son un tipo de contenido que quiere explorar las posibilidades creativas que te ofrece el vídeo. Pero eso es una decisión propia del creador de contenido. Yo, por mi parte, prefiero hacer mis vídeos con animaciones, dibujos y edición propia. ¿Podría hacer mis vídeos con un gameplay de fondo? Sí. Y me quedaría tan tranquilo, vaya. Pero no porque para eso tengo mi canal de Twitch oficial. Pero bueno, aquí en YouTube sí quiero trabajármelo más. ¿Y por qué no? Si puedo y quiero mejorar la originalidad creativa de mis vídeos, ¿por qué no iba a hacerlo? No hay problema, ¿verdad? Pues entonces yo tampoco tengo ningún problema con que haya gente que con un gameplay de fondo ya le basta y le sobra y le va bien. Y oye, es más, me alegro, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Además, al final esto es como todo. En un mundo ideal, si YouTube valorase y recomendase los vídeos en base al esfuerzo invertido por el creador de contenido, seguro que a la mayoría os interesaría trabajaros más el contenido de un vídeo. Pero es que eso no es así. Por lo tanto, y para terminar, lo que yo creo que tenéis que hacer es divertiros. Divertiros haciendo vídeos sobre lo que os gusta. Porque salga bien o salga mal, os vea gente o no, siempre podréis decir que os habéis divertido durante el proceso. Y puedo hablar por mí y deciros que si hacer vídeos para YouTube para mí no fuera divertido, creedme y os lo digo yo, vaya, que habría dejado YouTube hace mucho tiempo. Así que a divertirse. Y bueno, ya está. Twitter, Instagram, Twitch y suscribirse. ¡Hasta luego!